Le damos la bienvenida a Osvaldo Vargas, alcalde del Urigancho y Chusica. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, esta oportunidad para poder precisar respeto al tema de la preparación ante el niño global. ¿Cómo están ustedes, alcalde, en estos momentos de cara a ese escenario que nos vienen diciendo que es inminente y que va a generar muchos estragos en el país? Mire, estamos en la emergencia, estamos en la emergencia y ya estamos prácticamente casi a medio, a medio, a media emergencia. Esto comina en octubre. Sin embargo, es importante manifestar que nosotros, como gobiernos locales, y conocemos mejor la realidad de la problemática que existe aquí, sobre todo en el Urigancho y Chusica, no nos han transferido ni un solo sol para lo que es la descomatación y la limpieza del río Rima, el río Huaycoloro y las quebradas que se activaron en la anterior emergencia, que son 21 quebradas. y que tenemos barreras dinámicas, o estas que le llaman teomayas, colmatadas. Solamente hemos colmatado dos barreras dinámicas y hay 20 barreras dinámicas que están por combatar, que están en las alturas de las quebradas. y se han aprobado 29 intervenciones de parte del gobierno central a través de la autoridad para la revolución con cambios, pero como lo manifesté, ellos son los que están convocando para esas 20 intervenciones en varios paquetes para que puedan hacer la descomatación del río Rima, de las quebradas, y también del río Huaycoloro. Eso es lo que quiero manifestar. Es más, nosotros como autoridad local hemos ya prácticamente gastado el 100% de los recursos para lo que es la 068, lo que es gestión de riego a desastre. Y solamente en la primera emergencia hemos recibido 100.000 soles y hemos tenido que modificar nuestro presupuesto para que desde nuestro presupuesto podamos agregar más de un millón y medio de soles para hacer el trabajo de descomatación y eso ha significado justamente un trabajo conjunto a nivel de mancomunidad y que hemos logrado realmente con éxito en la primera emergencia. De esta manera que en la primera emergencia no hemos tenido desborde del río Rima por la zona de Carapongo, tampoco hemos tenido material, lodo y rocas en la misma carretera central. En menos de tres horas hemos limpiado. Y gracias a estas barreras dinámicas que están instaladas en la parte alta que han atrapado los huaycolos, las rocas, el lodo y solamente han pasado agua. Esto realmente ha significado un gran apoyo, una gran solución a la gestión de riego a desastre en Oriente Ocefica. Es el único distrito que cuenta con estas barreras dinámicas, pero sin embargo ya están colmatadas y hay 20 colmatadas y no se registra por lo menos un presupuesto para recomatar estas barreras dinámicas que están en las alturas de las quebradas. ¿Hay alguna respuesta, ingeniero, de cuándo se le va a otorgar a ustedes el presupuesto? Porque ya supongo que tienen un plan de contingencia. Falta ejecutarlo con el presupuesto que se otorgue. Y el día 28 de julio la presidenta de la República, Dina Boluarte, daba un anuncio de inversión, de apoyo, de colaboración con los gobiernos locales y regionales, que estemos tranquilos como población, de que ya venían trabajando para la preparación del fenómeno del niño, pero si ni siquiera hay dinero destinado, ¿cómo se van a poner a trabajar? Exactamente lo que usted acaba de decir, Catiusca, es que si bien cierto hubo un lanzamiento de inversiones para el tema de la obligación de recomotación y limpieza de los cauces, pero todo se ha quedado en el Ejecutivo, todo se ha quedado en el Ejecutivo. Gobiernos locales no hemos recibido, a menos yo como gobierno local no he recibido y todos los distritos que formamos parte de la emergencia del febrero 16, no hemos recibido un solo sol para la emergencia, para por lo menos estar preparado ante el niño global. Quien habla ya viene trabajando con tiempo en las gestiones y desde ya estamos de cualquier manera preparándonos, pero sin embargo es preciso manifestar de que no hemos recibido un solo sol. Y todo se ha quedado en la Autoridad Nacional por el Agua, el ANA, se ha quedado en el MTC, se ha quedado en la ARCC, que es la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, porque ellos son los que están contratando la maquinaria pesada, están contratando justamente la maquinaria pesada para automatar los ríos, las quebradas y también la colocación de las barreras dinámicas. O sea, nosotros como gobiernos locales no hemos recibido un solo sol hasta el momento. Sin embargo, ¿cómo van con esos mantenimientos que se hacen de forma directa el gobierno nacional? Porque hay puntos de intervención que se estableció en el marco de ese decreto de emergencia decretado hace varias semanas atrás de forma anticipada para evitar situaciones trágicas con el escenario del niño. Usted como alcalde de Chosica ha podido ver cuáles son los puntos ya trabajados y se podría decir que gracias a la intervención directa del Estado en esa labor de prevención están en mejores condiciones para enfrentar el niño global. Nosotros hemos avanzado lo que hemos podido con nuestro presupuesto en la primera emergencia incluso hasta el 31 de mayo de este año y luego vino una ampliación de otra emergencia y no se ha hecho nada en esa emergencia y recién en esta última que salió un decreto de urgencia recién se ha empezado con las actividades y el día de ayer recién un pool de maquinaria del Ministerio de Vivienda Constitución y Sanamiento para descomatar en la altura de Pirazoles Recién ayer Hay que hacer tres intervenciones en la vivienda Recién ayer y el ARCC, o sea la Autoridad para la Recolución con Cambios aún no empieza las actividades de descomatación y limpieza de cauce tanto en el río Rima como en el río Huaycoloro y en las quebradas sobre todo, que son 21 quebradas que se han activado y que tenemos cantidad de material en las partes altas como es manifestado justamente en las barreras dinámicas Así es, ¿y cómo ha quedado, alcalde, el puente que une Guampaní? ¿Cómo ha quedado esa obra? Por favor Un lugar emblemático para el turismo Ha tocado un tema importante Nosotros en Chosica Para llegar a Chosica tiene que pasar por el puente Los Ángeles Ese puente Los Ángeles comunica no solamente Chosica también comunica el centro del país Y hemos pedido justamente al MTC Felizmente ha actuado inmediatamente porque yo le puse SOS porque tenía que hacer el reforzamiento de los estribos del puente Los Ángeles Así mismo he pedido que haga el reforzamiento del puente Tirasoles El puente Cantuta, el puente Caracol Y también el puente Ricardo Pan Porque son puentes que nos permiten comunicarnos y poder evacuar a las unidades de transporte También, como ustedes saben, que hay un fuerte tráfico en esta zona En Chosica Y que los puentes tienen que estar habilitados Y bueno, hicieron una inspección Dijeron que sí, el puente está operativo Claro, está operativo Pero va a responder frente a los 120 metros cúbicos o más de caudal del río Rima Porque en la primera emergencia tuvimos hasta 103 metros cúbicos por segundo de caudal del río Rima Ahora, según dicen, va a ser severo Según Xenami Pasaría a los 120 metros cúbicos por segundo de caudal Entonces, en ese sentido Pedimos que aceleren los trabajos de reforzamiento en los puentes Al MTC Y también pedir al gobierno de Lima Metropolitana A trabajar también con las acciones inmediatas En el tema de lo que es el reforzamiento de los puentes Y también agilizar Porque ahora ya no se puede construir Porque ya estamos a poco tiempo de niño global Y yo creo que ya las únicas acciones que hay que realizar Más que nada son Lo que es las acciones preventivas De combatación De limpieza de cauces Y sobre todo la articulación En las instituciones especializadas En materia de gestión del río Guarizaje Entonces, realmente Es algo preocupante Es más La carrera central podría estar colapsando Porque lamentablemente Como ustedes pueden ver ahí en las pantallas Cómo viene con fuerza el río Rima Y cómo crece el caudal también En cada una de las quebradas Y las 21 quebradas en Chocica Y más las colmatadas que están Las barreras dinámicas Puede significar un gran problema Para la misma carrera central Y para toda la población del centro del país Sobre todo el centro de Lima En la que en un tiempo Incluso Seapal tuvo que paralizar La producción de agua Por la cantidad de lodo Que venía justamente al río Rima Alcalde, ahora Usted en febrero Ante las posibles fuertes lluvias Había dicho en su momento En febrero Posibles fuertes lluvias Posibles huaicos Que se puedan presentar en la zona Cuando ya comenzábamos A ver un escenario climático Ciertamente complejo Y que un mes después Se tradujo en el ciclón Yaku En febrero Usted había advertido De este año De la falta de mantenimiento De las geomayas Febrero de este año Estamos agosto Han pasado seis meses ¿El gobierno nacional Le ha respondido algo Sobre el tema Del mantenimiento De las geomayas De repente es un tema De competencia municipal Aquí está la plata Ejecute mantenimiento De repente es un tema De competencia nacional Aquí estamos listos Para hacer mantenimiento Para proteger a la población De febrero a la fecha ¿Qué cosas se hizo Para el mantenimiento De geomayas? Exactamente No se ha hecho Más que nuestro presupuesto Que nosotros hemos Tenido que Modificar Y hemos hecho limpieza De dos Barreras dinámicas O como dicen Mayas Que son las más grandes Tanto en San Antonio Y en Kirio Que son las quebradas Inmensas Que tienen más de Tres kilómetros De profundidad Entonces Eso es lo único Que nosotros Hemos realizado Y hemos pedido Que haya La descombatación También Que el gobierno central Apoye ¿Por qué? Porque es un trabajo Conjunto No es un trabajo No es un trabajo Solamente Gobierno local Es conjunto Y sobre todo También Porque esto Impacta En la economía Del centro Bueno De Lima Metropolitana Y desde ya En el país Porque realmente Es la economía La tercera parte De la economía Que viene del centro Del país Y lamentablemente Pues cuando hay Carreteras Que están Colmatadas No pasa El tráfico Es un problema Entonces Justamente Ahí Yo quiero Indicar Que el gobierno Recién Estaría empezando Con la Colmatación Pero no es suficiente Eso porque también Como gobierno local Nosotros Hemos gastado El 100% Del presupuesto En lo que es Gestión de riesgo De desastre Y no tenemos Presupuesto Para estas acciones Estas actividades Y lo que estamos Haciendo más que nada Es gestión Para que el ministerio De vivienda También el ministerio De defensa Que también va a adquirir Maquinaria pesada Apoye adicionalmente Al trabajo Que va a realizar La PSM A través de ARCC O sea la autoridad Para la revolución Con cambio Entonces Realmente Estamos prácticamente Acerca de dos meses De niño global Y tenemos que correr Con estas actividades Y acciones Que tienen que trabajar De manera conjunta Pero lamentablemente Aún no se inicia A través Bueno No se inician Las actividades De colmatación Y ustedes Como cuestión Tienen un plan De contingencia Es decir Si en algunas semanas Comenzara ya A activarse Estas quebradas Por el fenómeno Del niño Hay un cambio Climatológico Que viene avanzando Bastante rápido Tienen ya Digamos Los sacos de arena Tienen ya Material Para darle A la población Vulnerable Que sabemos Que son muchos Tienen ya Un plan De reubicación De personas Que viven A orillas Del río Han hecho Ese trabajo Y además Preguntarle Sobre este Bono Que se ofreció A inicios del año Con el paso De ciclo En Yacu Lo ofrecía La ministra Jania Pérez De Cuellar Donde la municipalidad Era la encargada De empadronar A las familias Afectadas Por los huaycos ¿Cómo se ha gestionado Este bono? Mire Voy a empezar Por ese bono Ese bono Para Alquiler De emergencia El bono VAE Hasta el momento No se ha Ejecutado Para los Dagnificados De Luriancho Chocica Nosotros hemos enviado Toda la información Y el ministerio No ha Respondido Frente a eso Yo no sé Si está en gestión Ante el mes Pero hasta el momento Ningún Dagnificado Ha recibido Ese bono Y también El tema Del resentamiento O reubicación De la población Que está Debajo De una quebrada Y cerca Del río Rima También es un tema Conjunto Con el gobierno Central Porque nosotros Como gobiernos Locales Hemos identificado Algunos terrenos Pero cuyos terrenos No tienen Sistema de agua potable Ni alcantarillado Y tampoco tienen Para electrificación Entonces Cerqué un trabajo Conjunto Con el gobierno Central Y al parecer Todo ha quedado En teoría Todo ha quedado En documento Y no se ha ejecutado Porque ya existe Un informe De CNPRE En la que manifiesta Que hay 1800 viviendas En zonas De alto riesgo Y desde ya Por lo menos Que se hagan Una En una quebrada Para poder Dejar que la quebrada El huaico Pase directamente Al río Rima Y no se tiene Un problema En la población Y nuevamente Trabajar el tema De la descomandación El tema De la reubicación El tema De lo que es La reconstrucción En las zonas De alto riesgo Es un Es un Problema grande Entonces Es un problema Que debemos Resolverlo De manera conjunta Gobierno local Gobierno provincial Viva metropolitana Y gobierno nacional Y dentro de ese Pero alcalde La reubicación Es importante Justamente Eso quiero preguntarle Usted acaba De anticiparse La pregunta Que quería lanzarle Sabemos Que el problema Bastante complicado Bastante grave Y muchas veces Chosica ha sido Duramente golpeado Con el escenario De lluvias Y huaicos Que arrastró Personas Destruyó Viviendas Como otra Infraestructuras Públicas Ya tiene usted El padrón De zonas O de vecinos Potencialmente Expuestos al riesgo Y qué cosas Se haría con ellos A dónde Reubicarlos Para evitar Cualquier situación Fatídica Sobre esas vidas Hay un plan De contingencia Que ya está Elaborado Trabajado Aprobado Para ser aplicado En cuanto Ocurra algo Mire Existe este informe En el que Identificó Las mil Ochocientas Viviendas Se habló De un programa De vivienda Para poder Dar facilidades A la gente Que está En las zonas Vulnerables Y no se ha Ejecutado Ese programa De vivienda Y la primera En emergencia Que tuvimos Hablé con la ministra Sobre el tema De lo que es El recetamiento O la reubicación De esta población Que se encuentra En las zonas Altamente críticas Pero como yo Le he manifestado Tenemos un plan Pero Lo que Aquí se tiene que Trabajar de manera Conjunta Con Lima Metropolitana Y con el gobierno Central Que son los que Manejan Y dirigen realmente El tema De lo que es El recetamiento Porque son Grandes inversiones En materia De construcción Sobre todo El tema De los programas De vivienda Para la gente Que está En zonas vulnerables Y también Ahí se requiere Terrenos Amplios Que no estén En zonas De riesgo Y en Chocica Hay muchas zonas De riesgo Ya recuerdan Ustedes Son 21 quebradas Activadas Y se requieren Zonas donde Realmente Se tiene que Darle la oportunidad A la población Con su agua Y desagüe Con su sistema Y sistema eléctrico Y también Los caminos Las carreteras Es un trabajo Conjunto E integral Conjuntamente Con el gobierno Central Por eso que es Importante Que haya una Planificación Y eso no está Viendo de parte Del mismo gobierno Porque estamos De bomberos De emergencia Tras emergencias Y los planes Que quedan ahí Archivados Y no se ejecutan Por esa razón Yo pido nuevamente Al gobierno Asentarnos En una mesa De diálogo Una mesa De trabajo Para que Conjuntamente Autoridades Y también Ministerios Es más También el poder Legislativo Se sume al trabajo Para que De manera integral Abordemos este tema Y saquemos adelante Y no tengamos Más problemas En cada emergencia Que hay Cuando se activan Las quebradas Ojo Que Chocica No solamente El niño Costero O el niño El yapo O el niño Global Sino cada temporada Cada dos años Sin preguay Entonces Realmente Se requiere Un trabajo conjunto De planificación Y eso Yo pido nuevamente Al gobierno Y me asumo Como también Como presidente Vicepresidente De la Mancomunidad De Lima Este Y también como Presidente Del grupo de trabajo De gestión de riesgo De desastre De la Mancomunidad De Lima Este Es un trabajo conjunto Por esta razón Nosotros hemos hecho Hemos trabajado También con la PCM Exigiendo Y haciendo gestión Para tener más recursos Que tienen que ver Con el tema De la previsión Ante riesgo de desastre Así es Y otro tema Ya para cerrar Que también debería ser Un trabajo en conjunto Es el abastecimiento Del agua Y sobre todo Esta noticia Que nos toman Todos por sorpresa De que vecinos De la zona Como San Isidro Miraflores La Molina Barranco San Borja Gastan una mayor cantidad Por persona Más del promedio Y que Distritos como Lurigancho Chosica Por ejemplo Si hay cortes Continuos de agua Y se les Digamos Reserva Se les restringe El agua Así es Exactamente En Chosica En Chosica Mismo en Chosica Pasa el río Rima Y no tenemos Agua potable Y yo ya estuve En una reunión Con la institución De vivienda Exigiendo Que vivienda Tanto El programa Agua Segura Como SEAPAL No se han puesto A trabajar En darle Agua potable A Lurigancho Chosica Sobre todo En el casco urbano Y no tenemos Un sistema De saneamiento Ahí Lo mínimo Que tenemos Es una hora Interdiario De agua De pozo Por esa razón Exijo Justamente Al gobierno Central A que se sensibilice Y que trabajemos Realmente Para poder darle La oportunidad A la población Y darle Agua potable Es lamentable Que no estén Que estén De espaldas A la población A la necesidad Porque justamente Hemos pasado Una pandemia Sin agua potable Ahora Requerimos Un gran hospital Que está por Construirse Sin agua potable Entonces Tenemos que trabajar De manera integral Y ya tocó Usted un tema Importante Porque ustedes bien Saben que cuando Hubo Huayco En el año 2017 El río Huaycoloro Se desbordó Y dejó sin agua A la Gran Lima Y fue afectada Miraflores San Isidro Y diferentes distritos Que realmente Como durante 15 días Haciendo cola Para tener su agua Entonces Es importante Manifestar De que se desiguale El gobierno central Y de una vez Trabajen los proyectos Importantes E integrales Que permitan darle El agua Que es un Un producto Necesario Y universal Que la población Requiere Bien Muchísimas gracias Alcalde Por la comunicación Alcanzada aquí En Exitosa Muchas gracias Pedro Gracias Ha sido Osvaldo Vargas Alcalde de Urigancho Chocica